Alejandra Jacinto, 51% de los votos, 19% quedaría en segundo lugar Lobato, tercero Mónica García y de nuevo Alfonso Serrano del PP en último lugar. Bueno, pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! Aquí lo reflejaban precisamente en la previa, la propia Alejandra Jacinto opinaba esto sobre la no asistencia de Ayuso al debate que prepararon en Todos Mentiras. Totalmente de acuerdo, Risto. Yo creo que los representantes públicos, que menos que ya no solo rendir cuentas por la gestión en el caso de haber gobernado, sino explicar cuál es el programa electoral, explicar cuáles son las propuestas políticas para que los ciudadanos tengan ese derecho a poder elegir y hacerlo en conciencia. A mí me llama mucho la atención que Isabel Díaz Ayuso no se preste a debatir. A mí me hubiera encantado que en ese primer debate que yo estoy convencida que va a ser fabuloso del próximo martes hubiera estado Isabel Díaz Ayuso. Yo no sé si es que no se atreve, si es que no tiene los temas bien preparados. Yo tengo claro que nosotras llevamos dos años de cara a cara con Isabel Díaz Ayuso debatiendo las propuestas y estamos preparadas para hacer ese debate y lamento profundamente que Isabel Díaz Ayuso no parezca atreverse a debatir salvo cuando tiene a lo mejor el apetito comprado, que este no es el caso, claro. ¿Cómo se están preparando para el debate? Bueno, pues con el equipo, desde luego. Yo tengo muchas ganas de hacer ese primer debate con vosotros el próximo martes, revisando todos los temas, siendo muy fieles. Yo soy muy rigurosa, soy abogada y me gusta siempre ir con el rigor de los datos para no meterle la pata, además vais a tener ese fast check. Entonces yo creo que hay que... Bueno, ahí dice lo del fast check. Bueno, aquí me interesaba el asunto de la crítica que no fuera Ayuso. De hecho, fijaros por qué... Bueno, ahora vamos con Emilio Delgado, que comenta esto, luego os explico por qué he elegido este tuit de Emilio Delgado, de Más Madrid. Dice, en estas elecciones ni la presidenta de mi comunidad autónoma, Díaz Ayuso, del PP, ni la alcaldesa de Móstoles, mi ciudad, Noelia Pose, del PSOE, van a acudir a los debates electorales. La ciudadanía debería tomar buena nota de quienes evitan rendir cuentas cuando toca. Bueno, fijaros lo que decía ya en el debate, en este caso Mónica García, sobre la falta de asistencia al mismo de la candidata por parte del PP. Pues lo primero, a mí me parece una falta de respeto que no esté aquí la candidata del Partido Popular, ¿no? Creo que la candidata del Partido Popular debería responder delante de los madrileños madrileños. Si se esconde es porque tiene cosas que esconder. Y yo niego la mayor. Estas elecciones no van de Sánchez, estas elecciones no van de España, estas elecciones van de Madrid. Y es que constantemente se nos hurta el debate de Madrid. Lo vimos el otro día con el sainete del 2 de mayo, lo vemos constantemente con las declaraciones de la señora Ayuso sobre derogar el sanchismo. Nosotros queremos derogar la mala política aquí en la Comunidad de Madrid. Ese es el momento. Bueno, elijo el tuit de Emilio Delgado, más allá de que yo le he escuchado algunas intervenciones realmente brillantes, muy buenas. Creo que sí, en la Asamblea de Madrid. Bueno, hay un par de ellas. La verdad es que aparte creo que se han hecho virales. Pero a mí lo que me llama la atención, y por eso también he elegido el tuit de Emilio Delgado, porque hacía referencia a la candidata y, bueno, candidata a la alcaldía y alcaldesa del PSOE de Móstoles, porque fijaros la acusación que hace Emilio Delgado, y esto pues tiene mucho que ver con pandemias y tal, dice, hay una cuenta troll difamándome desde hace tiempo, y lo que es peor, insultando a vecinos y vecinas de Móstoles mientras retuitea y aplaude convulsivamente a la alcaldesa. Bien, el 9 de abril de 2021, esa cuenta en un tuit hablaba en nombre de la alcaldesa en primera persona. Y aquí están las pruebas. Fijaros, este día, veis, el 9 de abril del 2021, veis que es la entrevista que le hace Onda Cero a Noelia Posse, y fijaros, y esto ha pasado alguna vez de cuando alguna persona lleve varias cuentas que se confunde de cuenta, y fijaros, la cuenta es Móstoles para Vivir y se llama Móstoles para, es la cuenta troll, ¿vale? Dice, en la 92.7 desde hace pocas semanas emite Onda Cero Mat Sur, con quienes he podido charlar esta mañana en mi primera entrevista con ellos. Ha sido un verdadero placer poder haber compartido con Lidia. Claro, Lidia es la presentadora, ¿veis cómo habla en primera persona? Fijaos, hoy publican justamente la sospecha, más que justificada, que algunos teníamos sobre la burda cuenta troll, que actúa como órgano de propaganda y señalamiento de la alcaldesa. Neoizquierda verde. Así es la cuenta fake de la alcaldesa de Móstoles. Vamos a ver qué más cuentan, pero es la cuenta fake de la alcaldesa de Móstoles que enfrenta PSOE y más Madrid. Una cuenta anónima supuestamente gestionada por Noelia Posse ataca a los vecinos del Pau asegurando que tiene más jeta que Dios Talento. A ver si ponen alguna capturita. El ayuntamiento mostoleño que se ha puesto en contacto con Madrid Total niega la mayor a pesar de que desde la Secretaría General del PSOE en Madrid este mismo miércoles no podían la mano en el fuego por la alcaldesa. La sospecha de que Posse está detrás de la cuenta anónima. Se sustenta que Móstoles para Vivir publicó un mensaje en el que se hacía eco de la entrevista radiofónica que había hecho la alcaldesa y hablaba en primera persona, como hemos visto. Ahí está el tuit. El mensaje se eliminó, pero ya sabéis que siempre queda huella. Algunos tuits que ponían. Sois un ojeta. Las palabras de la cuenta Twitter Face de la alcaldesa no son amables con ellos. Precisamente soy un ojeta. Vosotros a vivir en pisazos. Que los demás vivan donde puedan. Porque lo que queréis para nuestra ciudad son parques y pistas que no os tapen el sol de vuestras casas caras en propiedad. Bueno, habría que ver también la casa que tiene esta señora. Respondiendo. Desde Móstoles para Vivir un hilo de denuncia de los vecinos de la segunda ciudad más grande de Madrid. Veis que... Ah, mira. Bueno, el tipo AstroTurfing. Típico del que tantas veces me hemos visto aquí. Veis. Pone un tuit. Vale, Noelia Pose. Ella misma, la alcaldesa. Las cumbres, cuentas, tal. Bueno, todo muy bien. No sé, será... Bueno, inaugurando, celebrando una instalación deportiva. Y... Anda, pero vosotros seguís sintiendo. Pensé que después de amputaros varios miembros, vosotros mismos en 2019, habíais dejado ya de respirar en Móstoles. Me imagino que será a la respuesta de un tuit de... Decir, no, la propia Noelia Pose. Me imagino que será en respuesta a un comentario que harían criticándola o algo así. Parece que la lucha de Noelia Pose o su cuenta fake contra los PAU es algo de lo más encarnizado. De hecho, en su respuesta a diferentes tuits también ironiza con la cantidad de listos de carrera que hay en estos desarrollos inmobiliarios. ¿Queréis ser unos privilegiados? Que para eso habéis pagado un pacizal por vuestros pisazos y el resto. Si no tienen donde vivir, que se joda. Grande el edificio no os va a llenar el corazón. En fin, yo creo que os imagináis un poco la actividad de una cuenta B que aplaudiría a la alcaldesa y criticaría a sus rivales políticos. Y fijaos porque, aparte de esto, fijaos este momento. Bueno, vamos a ver el fact-checking que le hicieron a los candidatos en el debate. Podéis hacer vuestras apuestas quién es el que más mintió. Yo creo que poca gente se va a equivocar, pero bueno, podéis hacer vuestras apuestas. El primer debate de candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid dio para... Bueno, digamos que, como decía Alejandra antes en la entrevista previa al propio debate, decía que iban a prepararse los temas porque se iba a hacer un fact-checking de las intervenciones y que entonces no quería cometer ningún fallo. Ahora vamos a ver cómo ha sido el desenvolvimiento de los diferentes candidatos en este debate donde no estuvo Ayuso. Creo que Vox tampoco fue invitado, pero no fue ciudadano, no tenía representación en la asamblea, por lo tanto no fue invitado. Y Ayuso decidió no ir y mandar a su perro de presa al número dos, que vamos a ver algunas de sus tácticas más sucias. Para mucho. Sí, sí, sí. El enfrentamiento entre cuatro de los partidos que se disputan el poder se libró a base de datos. Ese es el dato que le pido. Se acusaron mutuamente de mentir. Dejen de dar datos falsos. Es carosamente falso lo que dicen. No, no es cierto. ¿Cuántos de sus datos serán falsos? El empleo centró el primer choque entre candidatos. El secretario general del Partido Popular en Madrid defendió la gestión de Ayuso. Hemos recuperado todo el empleo de antes de la pandemia. Aquí dijo la verdad, pero al dar un dato concreto... Hay 320.000 personas trabajando antes... Señor Serrano. ...de cuando está en la laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística son 192.300 empleados más. Serrano infló la cifra en 128.000 trabajadores. Juan Lobato, el candidato del Partido Socialista, reprochaba al PP la alta tasa de paro juvenil. Tenemos un paro juvenil 32% por encima de la media. Lo siento, lo siento. Y aunque Serrano lo niega, el dato es cierto. La gestión sanitaria vio el enfrentamiento convirtiendo el debate en un todos contra Ayuso. Somos los últimos en médicos de atención primaria, los últimos en enfermeras, somos los últimos en políticas sociales. La comunidad autónoma es la segunda con menos médicos por habitante. Serrano esquivó el ataque sacando pecho de la gestión de su partido. Me gustaría mostrar mi orgullo por la sanidad que tenemos en la Comunidad de Madrid. Pero sin duda es la mejor de España y una de las mejores del mundo. Aunque si se refiere al último informe europeo del que presumió Ayuso... La madrileña es en definitiva la mejor sanidad de España, una de las mejores del mundo, es la joya de la corona. Hay que recordar que el estudio era sobre salud y no valoraba la gestión sanitaria. Ayuso usa un informe de la Unión Europea que no evalúa los sistemas de salud para celebrar que Madrid tiene la mejor sanidad de Europa. Donde sí acertó Serrano es en el tiempo de demora en la atención primaria. Risto comprobó en directo que su médico de cabecera le daba una cita para dentro de 10 días. Y el PP se defendía así. La demora media, la atención primaria es una media de 8,8 días. Madrid está en la media, en torno a 9 y hay comunidades como la Comunidad Valenciana por encima de 10. Efectivamente, Madrid está muy cerca de la media del país. En economía, Alejandra Jacinto animó a comprobar las ventajas fiscales de los que más tienen. Se mete en Google, ponga calculadora de Ayuso del IRPF, se mete allí y verá como una persona que cobra 1.500 euros al mes se ahorra 175 euros al año con sus rebajitas fiscales. Y que una persona como Ayuso que cobra más de 8.500 euros al mes se ahorra 1.343 euros. Hagan el ejercicio. Háganlo, háganlo, Háganlo y salió perdiendo. Bueno, parece que el que se comió casi toda fue el número 2 del PP, alguna mentirijilla, pero vamos, creo que más o menos salieron bien parados, menos el Partido Popular, que tampoco era previsible. Pero fíjalo que aparte para mentir, que, bueno, a Serrano ya creo que ya ha hecho varias, ¿no? Creo que, por ejemplo, con la manifestación por la sanidad pública llegó a publicar autobuses que venían a hacer actos, que venían a ver eventos de música y tal, diciendo que eran pagados por el PSOE de toda España para que vinieran a manifestarse, es decir, así por la cara. Y luego, fijaros porque también, y esto aquí a mí me ha alucinado, creo que fue una de las mejores intervenciones de Alejandro Jacinto, pero fijaros, en 20 segundos vamos a contar las veces que le interrumpe como estrategia, y que este ya es un perro de presa viejo, ya se las tiene bien aprendidas, fijaros, cuántas veces con un eh, 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 bien, eh, si son ruidos para molestar y que Alejandra no pueda hablar. En 20 segundos, creo que son 17 interrupciones por parte del candidato del PP, por Serrano, bueno, no es el candidato, pero es a quien mandó Ayuso, y creo que le interrumpe tres veces Mónica y una vez Lobato, que yo creo que fue el más educado en cuanto a interrupciones en el debate. Vamos a escucharlo porque es totalmente surrealista. Atención al papel, aparte de las mentiras de Serrano, que tampoco nos coge de sorpresa, atención a la táctica de distracción para que se desconcentre en este caso Alejandra Jacinto. Vamos a contar el número de veces que la intenta interrumpir. Dentros de salud sin construir, a Ayuso se le da muy bien poner tweets y hacer propaganda, 22. Y esto es lo que tienen los vecinos, un cartel que yo creo que ustedes piensan que los ladrillos, que los carteles, que las tablas curan y es que no curan, esto es lo que tienen los vecinos de las tablas. Mientras ustedes han prometido, 22 en el año 2020. Esta es la realidad y eso es lo que tienen los vecinos. Es una distorsión por la realidad. Mónica García, es tú porque si no. Señor Serrano, dentro de salud. Creo que son 18 veces, 17, 18 veces con eh, meh, ah, ah, ah. Y luego al final, Mónica entra, dice dos o tres palabras y Lobato también se escucha una palabrita por ahí. Es decir, más de 20 veces interrumpida en 20 segundos. Vamos a escucharlo porque es alucinante. También está bien la intervención con tamaño extra grande, los tuits. No habíamos visto unos tuits tan grandes o sábanas tan grandes de papel. Pero fijaros en el detalle del pavo este. Es una máquina de interrumpir. Además con... Es decir, que ni siquiera le puede decir algo el conductor de no digan que no dice nada, solamente hace como ruidito para, creo yo, para desconcentrar, atender porque es flipante. 17, 18 interrupciones en 20 segundos. Dentros de salud, sin construir, a Ayuso se le da muy bien poner tweets, y hacer propaganda, 22. Y esto es lo que tienen los vecinos. Un cartel que yo creo que ustedes piensan que los ladrillos, que los carteles, que las tablas curan y es que no curan. Esto es lo que tienen los vecinos de las tablas. Mientras ustedes han prometido, 22 en el año 2020. Esta es la realidad y eso es lo que tienen los vecinos. Es una distorsión por la realidad. Mónica García, es tú porque sí. Señor Serrano. Es flipante, es flipante. Bueno, hubo una votación, aquí me he dado cuenta por Jacinto Porano, que ponían los espectadores de Todo es mentira, lo tienen claro. Ayer, Alejandra Jacinto ganó el debate con Claridad. Las campañas están para hacer llegar las ideas. Si se cree y se trabaja, se puede. Bueno, fijaros, la votación 52 para Alejandra Jacinto, 19 Mónica García, 18 Lobato y en último lugar Serrano. Bueno, eso es en la web de Telecinco y para ver si es verdad nos vamos a la web de Telecinco donde se hace la votación, debate electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Entonces, mentira, ¿quién ha ganado ese cara a cara? ¿Vale? Y parece que haya subido algo Alfonso Serrano, ha bajado un poco Mónica García, creo que están 52-51, pero bueno, el resultado final sería Alejandra Jacinto, 51% de los votos de 3, bueno, algo más de 3.000 votos, 19% quedaría en segundo lugar Lobato, tercero Mónica García y de nuevo Alfonso Serrano del PP en último lugar. Bueno, así es el debate, pero que la verdad es que me imagino que cada uno arrimará el ajo de Suserdina, lo que sí está claro que Alfonso Serrano aparte de mentiroso, aparte que no era el candidato, muy mal educado a la hora de de interrumpir y bueno, tampoco vamos a y vamos a hacer un resumen de todo el debate porque fue largo, muchas intervenciones, pero bueno, me quedé ahí con los detalles que más me han llamado la atención y por otra parte y hablando de precisamente de bueno, de todas esas disputas, en este caso en Madrid, Más Madrid va por un lado y Unidas Podemos va por otro, Podemos Izquierda Unida en las municipales y precisamente, no me equivoco, fijaros, esto es de hoy, 10 de mayo, para apoyar al candidato de Podemos de Alcorcón, también en una candidatura de Unidad, bueno, pues fijaros que fotos de Unidad, Yolanda Díaz con, apoyando también a Alejandro Jacinta, a Roberto Sotomayor y al candidato de Podemos en Alcorcón, vale, y que bueno, pues al final son fotos que bueno, se tenía dudas si se iban a tener, en este caso, bueno, pues apoyo a la candidatura ganemos y bueno, pues evento conjunto de Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto, que bueno, pues creo que son imágenes positivas e incluso creo que en vídeo tenemos la imagen publicada por Álvaro Carvajal, creo que es y periodista del mundo el momento del encuentro, ahí tenemos a los candidatos con ese vídeo, esa foto buscada y que bueno, parece que se va a ocurrir en más ocasiones y bueno, creo que son noticias noticias positivas por lo menos para aquellos que apostamos por esa unidad desgraciadamente pues no se ha dado en Madrid o en la comunidad valenciana y ahí hay una disonancia cognitiva con sumar y bueno, los apoyos en Madrid y en la comunidad valenciana lo ideal hubiera sido creo yo ir unido para echar en este caso sobre todo a Ayuso y creo que bueno, creo que ya por más que haya cabreos y no sé si reconciliables pero quedando claro la diferencia entre sumar y Podemos yo creo que a nadie se le escapa que solamente hay una alternativa posible para que tenga éxito la reedición de un gobierno de coalición progresista que tiene o solo pasa porque sumar y Podemos vayan juntos en coalición juntos pero no revueltos como se dice así que bueno, veremos si poco a poco se van apaciguando las aguas y bueno al final se hacen sinergias que sumen y no que resten de cara si puede ser como esta imagen en las elecciones municipales y regionales pero sobre todo ya de cara también a las nacionales que ahí ya sí que no hay excusa posible de no ir juntos pero bueno cada uno tiene su opinión y al menos esta es la mía Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo Gracias por la suscripción muchísimas gracias Chau